Hola, ma. Tengo un buen presentimiento este año. Voy a encontrarlo. Es un largo camino, pero... ya sé cómo es esto. ¿Ves que dicen que conocer al espíritu del azar trae mala suerte? Ay, qué bueno que no creo en la suerte. El espíritu del legado que mencionaste juró que me enseñaría lo que necesito. Pero no soy ningún tonto. Y no necesito más promesas rotas. También me crucé con el espíritu de la libertad. No paraba de decir que quería liberarme de mis males. Le dije que lo olvidara. Ya sé lo que tengo que hacer. O eso creo. Lamento haberme ido, ma. En verdad lo siento. Pero mi espíritu no ha tenido paz desde que él... Mira, encontrarlo es la única opción que me queda. Y cuando encuentre la paz, regresaré a casa. Te quiero, ma. Te quiero, ma. ¡Gracias!